El Consejo de Gobierno de esta semana creará un foro de agilización administrativa para fomentar la creación de empresas. Se convertirá, por tanto, en un punto de encuentro entre el Gobierno regional, empresarios, representantes de las cámaras de comercio, sindicatos y la Federación de Municipios y Provincias. El presidente regional asegura que se trata de un plan turbo para que las empresas puedan crear empleo y que supondrá una poda tremenda de la burocracia en la comunidad autónoma. Un plan turbo para la agilización administrativa, para la creación de empresas que, a su vez, crean empleo. Una poda tremenda a todo lo que realmente no es indispensable para trabajar a conciencia en la creación de empresas. Así lo anuncia García Págen, la firma de un protocolo de colaboración entre el Ejecutivo regional y la empresa OESIA, ubicada en Valdepeñas, Ciudad Real, mediante el cual se pretende conseguir el retorno del talento a la región y apostar por el I más D más I. El objetivo que se marca esta firma es doblar el número de trabajadores de esta empresa en un horizonte 2020-2021 y que pasaría de 300 a 600 trabajadores. Que no son solo de la Administración Pública, que lo son de las grandes empresas y que lo son de quienes se identifican con esta tierra. Por eso, esta estrategia que hoy firmamos es una estrategia que, ya de entrada, supone doblar el número de puestos de trabajo hasta llegar a los 600.